Hola chicos como están todos? Soy Vero de Humechanes. Bienvenidos a un nuevo video. Hola como están todos? Soy Vero. Soy Yoge de Humechanes. Y en el video de hoy les queremos hablar un poquito de cómo es la cultura japonesa. ¿Cultura japonesa? ¿Qué? Cultura japonesa. Cultura japonesa. Y una cosa muy extraña. Que en Japón cuando dices hola no te contestan. Cuando vas en la calle si le dices a alguien hola. ¿Qué quieres? No te van a contestar. No. A menos que sea tu super vecino o algo. O un amigo. Pero si vas por ahí y le dices hola a alguien no te van a contestar. De hecho si vas a una tienda, ¿cómo se llama? Yo no sé. Bienvenido. Siempre que vas a una tienda te dicen bienvenido seas. Pero si tú respondes y le dices ay hola. No te contestan. Si. Muy extraña. ¿Por qué? Es no normal. No normal, ¿verdad? ¿Qué sientes si un japonés siente hola? Hola. Ah, pero tú sí contestas, ¿verdad? Sí, yo contesto, yo contesto. Porque él tiene diferente cultura, pero normalmente... ¿Qué significa diferente cultura? Yo tengo cultura japonesa. No, tú no eres japonés. Ok. Sí. Sí, esa es la cultura en japonés. Así que si alguna vez vienen a Japón y le dicen hola a algún japonés no les contestan. No se sorprendan porque es algo normal en Japón. Nos vemos en el siguiente video. Dejen sus comentarios. Muchas gracias. Adiós, amigos. Chicas, espero que les haya gustado el video. No duden en dejar sus comentarios que son muy importantes para mí. Así puedo saber qué es lo que les gusta y qué no. Y bueno, díganme si quieren que hable de algo en especial. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Saludos desde Japón.